Esto es una auténtica salvajada, una auténtica aberración. Parece que como ha ganado por todo el PP, así, pues antes de las elecciones o después, me da igual, os voy a fastidiar, me voy a vengar. Y ha sido el ministro Escribá, tenéis la noticia en la descripción de este vídeo, que ha creado una prima para que los funcionarios recuperen y tengan más incentivos para recuperar los cobros indebidos del ingreso mínimo vital. O sea, los motiva. Una prima cuando se dan, por ejemplo, los futbolistas, si ganan esta copa, te doy 100.000 euros más. Bueno, en ese nivel, 2 millones más. Aquí el ministro Escribá incentiva. El funcionario que trabaje más, que muerda más, que sea mejor tiburón y consiga más cobros indebidos de vosotros, los perceptores y perceptoras de ingreso mínimo vital, tendrá una prima. Lo podéis ver. Es un tiburón, Escribá, y quiere tiburones que muerdan por él. El INSS quiere sangre, la seguridad social quiere sangre. Si lo queréis ver, suscribiros, activad la campanita, porque esto es muy fuerte. Dicho esto, os hago un spoiler, os adelanto, tranquilos, porque hay maneras. Tengo un vídeo en que digo varias maneras de no pagar los cobros indebidos, pero es que encima hay más. Es que a la vez que dice esto, por otro lado sale la letra pequeña de una ley que os podéis acoger y podéis dejar de pagar esos cobros indebidos. Pero el objetivo de la seguridad social es claro. Ir a por todas. Poner todos los medios necesarios. Y tú dirás, ¿por qué no ponen los mismos medios para resolver solicitudes que llevan 6, 9 meses en espera después de retirar ingreso mínimo vital? ¿O por qué te suspenden a veces cuando comunicas de una forma errónea o que no es lo oficial que hago yo el ingreso mínimo vital o cualquier nacimiento o el cambio de padrón? No, ellos lo que quieren los cobros indebidos. ¿Y por qué no ponen un incentivo de tiburones también para que paguen antes los atrasos o para que la gente coble 100% de sus derechos? Si son 4 miembros de la unidad familiar, ¿por qué cobran 200 euros y no 1.200? Eso no hay incentivos. Pero sí que dijo el ministro Escribá, pero ahora sabemos por dónde iba, que daría 3 euros más por cada caso o cada llamada que atendieran los funcionarios fuera de su horario laboral sobre el ingreso mínimo vital. Y tú dirías, ay, qué raro, 3 euros. Claro, pero eran la letra pequeña sobre los cobros indebidos, sobre sacarnos dinero que primero nos han dado porque cumplíamos los requisitos. Perdona que estoy un poco alterado porque esto me ha parecido bastante fuerte y la nueva prima que van a cobrar los funcionarios se hará en los próximos 4 meses. O sea, quieren que para mitad, finales de año nos jodan, pero bien jodidos. ¿Vosotros qué opináis de esto? Os lo esperáis porque esto va a traer mucha cola. La Seguridad Social lo que ha hecho es ponerse manos a la obra para recuperar los pagos indebidos, presuntamente indebidos, no lo olvidéis nunca. Este es el plus a los funcionarios que lo logre, le va a dar un plus, le van a poner casa, parece, con ventana, la playa, de todo lo que quieran, hamburguesas, pizza, todo lo que engorde se lo van a poner allí porque nos van a fastidiar y los van a tener como tiburones, como matones de barrio, siempre legalmente. Yo contrato un matón, pero como es legal, pues no pasa nada, no es un matón. Hay cosas que aunque no se digan con las mismas palabras son el mismo resultado que algo ilegal. Hay una frase popular que dice lo que es mío es mío o lo del César es del César y lo tuyo también es mío. Y la misma bien se puede atribuir ahora a la Seguridad Social ya que pretende recuperar algo que considera que le pertenece y que en su momento dio de más. Es como si tú le regalas un anillo a una mujer y luego yo lo dejamos con esa mujer y le digo, eh, dame el anillo que me costó, yo qué sé, 500 euros, 1000 euros, devuélvemelo. No, fue un regalo, los regalos no se devuelven. Yo en ese momento consideraba que cumplía los requisitos, ponemos aquí tipo ingreso mínimo y tal, para conseguir ese anillo, se lo doy. Luego le digo, no, ahora lo quiero. No, no contrato a tiburones para el corte en el dedo, lógicamente. Lógicamente, a ver, que me desvío, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, que está a la cabeza del ministro rencoroso Escrivá, quien perdió todas las elecciones y por eso está así, ha puesto sobre la mesa un plan que tiene que ver con el ingreso mínimo vital. Lo quiere llevar a un buen puerto y ha hecho un departamento que él capitanea de forma masiva y agresiva y que ha pedido ayuda a los funcionarios, a sus esbirros. Pues eso sí, se lo piensa recompensar económicamente de manera oficial. Extraoficial no sabemos qué recompensas habrá. El nuevo plan de la Seguridad Social ha surgido debido a que una serie de cobros indebidos. Es decir, la Seguridad Social en su momento dice que dio más dinero público de ayuda del ingreso mínimo vital a las personas que recibían el ingreso mínimo vital, que claramente les correspondía. Incluso eso ha pasado de oficio, te lo dan de oficio porque cumplen los requisitos y después lo dicen ¡No, me he equivocado, te he dado 10.000 euros pero no cumple los requisitos, ahora devuélvemelo! Pero si ya me lo he gastado, da igual, te embargo y no te vas a poder conseguir ninguna ayuda nunca más, ni el paro ni nada. Dado el importante número de deudas pendientes por reclamar que se han venido generando, dice el escriba, resulta necesaria la implantación de un nuevo plan de intensificación que agilice el procedimiento de reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas. O sea, acoso y derribo. Para eso sí que hay medios, para eso sí que hay presupuesto, para que les paguemos ese dinero que dicen que es cobros indebidos. El departamento de escriba dice que los funcionarios van a ser un montón y ese dinero percibido de más por quienes recibían el ingreso mínimo vital que se refiere al ejercicio 2021 y 2022. Menos más que el 2020 no, 2021 y 2022, porque 2020 empezó la ayuda en junio. Entonces, se llevaron a control las rentas, si es de 2021-2022, de 2020-2019. Será por los ingresos de esos años. ¿Y cuál será la prima? ¿Qué prima? La prima, más que una prima, es un pedazo de tiburón. ¿Cuál será esa prima, esa cantidad remunerada, estos funcionarios que consigan sacarnos la sangre, chuparnos todo y machacarnos hasta estrujarnos como una esponja cuando te duchas? Ah, me he hecho daño y todo en el dedo. Para recuperar estos cobros de mal, la Seguridad Social ha elaborado el plan, un plan maquiavélico cuya base es la realización de horas extras por un periodo de cuatro meses. ¿Has visto? Hace unos meses lo adelantó, que pagaría tres euros por cada caso, cada llamada hecha durante las horas que ya ha acabado la jornada de la hora del funcionario. Y parecía que sería para ayudar, porque era para ayudar, para que más gente, dijo antes de que perdían las elecciones municipales, antes dijo que era para ayudar a que más gente pudiera percibir el ingreso militar, que llegaba a pocas familias. Y resulta que no, que era mentira, o ha cambiado a última hora cuando ha visto que nos lo votamos así, pues ahora te voy a joder, dice. Dicho periodo arrancaría a finales de junio, principios de julio. Ha arrancado ya y ya están sacando los ojos a todo el mundo. Dijeron que arrancaría a finales de junio, pero ha arrancado un poquito más tarde, pero ya lo tenemos. Ya a los funcionarios se les recompensan. ¿Qué cuantía? Pues dependerá, ahora sí, dice que hay labores distintas. Pagará 10 euros y medio por cada acuerdo de inicio tramitado y por cada resolución definitiva de la deuda emitida. Y 3 euros y medio por las resoluciones de aplicación del procedimiento de compensación directa. Es decir, cada caso que se abra, cada acuerdo de inicio, o sea, cada carta de inicio de cobros presuntamente indebidos cobrarán 10 euros y medio. ¿Cuántos van a abrir? Pues si tengo yo, llevo mil personas, los abriré a 500. 10 por 500, vosotros calculad todo el dinero que va a ganar. 5.000 euros. Según cálculos extras al mes. Según cálculos de la seguridad social, estas tareas pueden requerirle entre 10 y 30 minutos. Ya te digo yo que no requieren tanto. Solo hay que cambiar el nombre de NI, la dirección, pam, carta. Nombre, dirección de NI, carta. Una vez la persona que reciba una prestación de vida se le notifique que debe reintegrar esa deuda, puede presentar alegaciones. Lógicamente, la carta si no sería ilegal. Podemos hacer una reclamación administrativa previa. Podemos hacer muchísimas cosas. Tenéis vídeo de lo que digo y incluso podemos hacer algo más. Escribidme, info.abogadoparticular.gmail.com porque se puede hacer muchas cosas para no pagar esas deudas. Para demostrar que esos cobros no son indebidos, sino que eran bien debidos. Y encima te tienen que pagar lo que te toca por tu renta máxima garantizada. Oportunidad de convivencia desde muchos meses atrás. Si ellos dicen que tus alegaciones no valen una mierda, como siempre dicen, o directamente de forma cobarde hacen una desestimación por silencio administrativo, cabe una reclamación administrativa previa, también 45 días, y si no, una demanda ante los tribunales de lo social. No os quedéis parados con lo que os digan. No os dejéis pisotear. Es muy fácil decir, devuelveme 12.000 euros. Devuelveme tú a mí 18.000. Yo no solo te debo esos 12.000, sino que tú me debes 6. Porque he estado cobrando de menos. Si tú dices que yo estaba cobrando de más, sin pruebas, yo te doy pruebas de que he estado cobrando de menos. Ese es el secreto. Espero que os haya servido, que os haya visto un poco la luz, y tranquilos. Yo estoy aquí para vosotros. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.